Ya han pasado 17 años desde que se estrenó la popular serie juvenil argentina Patito Feo, consagrándose como uno de los más grandes éxitos de Disney Channel. Así que en este video te mostraré el cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la serie juvenil Patito Feo en la actualidad. Así lucen los personajes de la serie juvenil Patito Feo en la actualidad. Griselda Siciliani, conocida en la serie como Carmen Castro, quien es la mamá de Patricia, una mujer que tuvo un romance en el pasado con Leandro. Es una actriz y bailarina argentina que es conocida por sus actuaciones en telenovelas como Sos mi vida, para vestir santos, farsantes, educando a niña y otras más. Nació el 2 de abril de 1978 y así es como luce a sus 45 años de edad. Brian Weinberg, conocido en la serie como Facundo Lamas, quien es el hermano de Antonella e hijo de Blanca. Es un actor argentino que es conocido por su participación en producciones como Chiquititas Rincón de Luz, Sueña Conmigo y otras más. Nació el 9 de agosto de 1990 y así es como luce a sus 33 años de edad. Felma Fardin, conocida en la serie como Josefina Beltrán, quien es una joven que pertenece al grupo Las Populares y es la mejor amiga de Patito. Es una actriz, cantante y activista argentina que es conocida por su trabajo en series como Soy Luna, Divina, Está en tu corazón y otras más. Nació el 24 de octubre de 1992 y así es como luce a sus 31 años de edad. Santiago Talledo, conocido en la serie como Guido, un adolescente que formaba parte del bando Las Divinas. Es un actor, director y guionista argentino, ex novio de la cantante Grisir Rendón. Talledo es conocido por su participación en la serie La Chica Vampiro y se ha confesado abiertamente ante el público ser gay. Nació el 15 de junio de 1989 y así es como luce a sus 34 años de edad. Juan D'Artes, conocido en la serie como Leandro Díaz, quien es un médico y padre biológico de Patito. Es un actor y cantante de tango brasileño que realizó su carrera en Argentina. Entre sus participaciones más destacados se encuentran El Precio del Poder, Se Dice Amor, Simona, Soy Gitano y otras más. Nació el 28 de octubre de 1964 y así es como luce a sus 59 años de edad. Brenda Aznicar, conocida en la serie como Antonella Lamas, quien es la hija de Blanca, una niña creída y soberbia. Es una actriz, cantante, compositora, presentadora y diseñadora de moda argentina que comenzó su carrera en televisión a los 11 años y desde allí ha participado en producciones como Sueña Conmigo, Corazón Valiente, Por Amarte Así y otras más. Nació el 17 de octubre de 1991 y así es como luce a sus 32 años de edad. Tini Stosser, conocida en la serie como Martina, quien es la prima menor de Antonella, una niña engreída y cruel con los demás. Es una actriz, cantante y compositora argentina que saltó a la fama internacional luego de interpretar a Violeta Castillo en la serie juvenil Violeta. Nació el 21 de marzo de 1997 y así es como luce a sus 26 años de edad. Gloria Carrá, conocida en la serie como Blanca, quien es la madre de Antonella, una mujer que oculta a su prometido que en realidad sus familiares son un clan de estafadores. Es una actriz, cantante y compositora argentina, que posee una extensa carrera como actriz en la que interpreta a villanas en televisión. Nació el 15 de junio de 1971 y así es como luce a sus 52 años de edad. Eva de Dominici, conocida en la serie como Tamara, quien es una de las mejores amigas de Patito. Es una actriz y modelo argentina que comenzó su carrera en televisión en la telenovela infantil chiquitita sin fin. Nació el 21 de abril de 1995 y así es como luce a sus 28 años de edad. Gastón Sofriti, conocido en la serie como Matías Beltrán, quien es el mejor amigo de Facundo. Es un actor y productor de televisión argentino que es conocido por sus participaciones en telenovelas como Floricienta, Sueña conmigo, Simona, Graduados y otras más. Nació el 13 de diciembre de 1991 y así es como luce a sus 32 años de edad. Laura Esquivel, conocida en la serie como Patricia Díaz, quien es la hija de Carmen y Leandro, una joven inteligente y divertida. Es una actriz, cantante y presentadora de televisión argentina que comenzó su carrera de televisión a los 9 años. Laura ha participado en producciones como Divina está en tu corazón, Maradona sueño bendito. Nació el 18 de marzo de 1994 y así es como luce a sus 29 años de edad. Camila Oudon, conocida en la serie como Pia Zanetti, quien es la fiel amiga de Antonella. Es una actriz argentina que inició su profesión a los 12 años de edad y es conocida por su trabajo en Lo Siento Laura y Marianne Mike. Nació el 19 de septiembre de 1991 y así es como luce a sus 32 años de edad. Camila Salazar, conocida en la serie como Caterina Artina, quien es una de las integrantes de las divinas. Es una ex actriz argentina que dejó de lado la actuación para dedicarse de lleno a su profesión como psicóloga y está casada con el productor Juan Ignacio Melitón. Nació el 13 de julio de 1991 y así es como luce a sus 32 años de edad. El famoso perrito llamado Mati y cómplice de las travesuras de Patito en realidad se llamó Vodka, propiedad de Jorge Pampita Montenegro, el encantador de perros argentino quien fue el encargado de algunos truquitos del pequeño salchicha. Y cuéntame, ¿qué más te gustó de esta serie infantil? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. Mundo Estrellado.